Bueno, estamos en una nueva sección de El Yerbatero Matis con El Yerbatero Hoy estamos acá con el señor Gabriel Buenio Muy bien, un gusto, muchas gracias por venir, participar El tema consiste en hacer una entrevista, una pregunta Pero en un momento se va a picar, ¿sí? Perfecto Ya vas a ver Y hay desafíos de por medio y un montón de cosas ¿Arrancamos? Arrancamos La onda, siempre que vos te sientas cómodo, te sientas bien Cagarnos de risa un rato, ¿sí? Pasará bien Empezamos Primer pregunta es así ¿Quién es el más forro del plantel? Nada, mentira Ya lo he matado del frente de una No, arrancamos Señor Gabriel Buenio Pasatiempo favorito La pesca ¿Tomá mate? Sí ¿Querés uno? Sí, obvio ¿Si me querés y va? Sí, obvio Ah, bueno La mujer está acostumbrada con el DC Nada, nada, vos tenés el privilegio, mirá No, no, dejo que me agarren el mate, ¿sabés? Agarro yo nomás y seo ¿Yerba con palo o yerba sin palo? Sin palo ¿Mate chico o mate grande? Mate chico, siempre ¿Siempre chico? Ratón ¿Sí? ¿Bombillo o bombillón? Bombillo Ah, mirá, qué pica lo que sos Es como la mía ¿Pico del oro o pico de rey? Pico de monaco No, pico del oro ¿Pico del oro? Polémica ¿El mate se toma amargo o se toma dulce? Me gustan las dos formas, estoy criado en un pueblo Ah, bien O sea, con la abuela tomaba mate dulce En casa se toma más el mate dulce a veces Con mi viejo mate dulce Y a veces con mi vieja y la familia Con mi viejo mate amargo y con la familia a veces con mi vieja, mi hermana Mate dulce Es más, con mi pareja a veces tomamos mate dulce No tan dulce, muy poco ¿El mate más raro que probaste? Ya sea en forma o que tenían condimentos raros, así Los chuchitos, jengibre, viste que algunos le ponen jengibre El mate más raro me lo hizo mi novia Con un pomelo ¿Con un pomelo? Sí ¿Y tú haces mate dulce? Cortó un pomelo No, no me puso azúcar nada Cortó un pomelo, lo limpió adentro Me puso hierba Y me lo daba de ahí Con sabor a pomelo La verdad que no me encantó Pero bueno, que yo Muy raro ¿Tenías el calván? Sí Muy importante Si lo tengo que tomar de vuelta no lo tomás Listo El mate con pomelo no va ¿A qué edad debutaste? En primera edición En el fútbol también En el fútbol a los 14 Y después a los 13 A los 13, rápido, ¿eh? Bien ¿Quién se va a los mejores mates del plantel? Polémico, ojo Imael King Mi hermano ¿Sí? Mi hermano Así que si lo invitamos a puedan llevar unos mates si viene Sí Es que es fenómeno Es más, vamos a ver si lo desafiamos también Dale, qué grande ¿Quién compra mucho mate en el plantel? En contra de muchos mates Y la verdad que... Cócaro 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 Tiene cantidad de mates De lo que me imagino Siempre aparece con un rey en el canal Ya malo, entonces porque tengo la caja llena de mates Escucha ¿A quién le regalaría un mate? ¿A quién le regalaría un mate? A mi hermano Bueno, ya te lo vendo, ¿no? Perfecto ¿Va con descuento o no? Sí, va con descuento, más vale El más histérico Con el mate El más histérico del mate Walter Pérez Walter Pérez ¿Por qué? ¿Qué hace? Muy, muy histérico Y no le podés desarmar la montañita No le podés mover ni un poquito la bombilla Ah, es histérico Muy histérico Muy Se da buenos mates, pero muy histérico ¿Sí? Ah, entonces ahí El de los que llevan mejores mates Está Walter Pérez ahí, la voy peleando Ah, mirá ¿Y los peores mates del mate, quién los lleva? ¿Y por qué vos? Yo ¿Por qué? Cero Porque no Todos traen mate, así que Prácticamente ni cero ¿Te las va las mates, no? Sí Ah, está bien Traje una sola en el mate ¿Ya te estoy dando el privilegio? Traje una sola de mate, así que Imagínate No me arruiné la montañita Lo único que me vi es nada No, 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 no Sí, te vamos a ver Te ponemos el tema de la bombilla ahí Bueno, viene eso ¿Hacé la montañita? Sí, obvio ¿Y sale bien o no? Sale bien Vamos a probar ahora Vamos a ver Sale bien, sale bien ¿Quién del plantel mueve la bombilla siempre que toma mate? No sabe que a eso no le presté atención Pero cantísimo ¿Sí? ¿Sabes que lo veo? ¿O no? ¿Cuando venga? No, ahora mismo Es él Sí, sí Pero un chaval mal Te vamos a dedicar este tema para vos Ese mate está perfecto Y si no te ocurra tocarlo La bombilla está re quieta No la muevas con la mano Ya puso primero y la montaña la arruinó La mueve arriba, pa' abajo, pa' arriba Te digo para, para, para Dejala que está ahí Toma, toma La mueve arriba, pa' abajo Te digo para, para, para Dejala que está ahí Toma, toma, toma Tomate de lado Tomate de lado Tomate de lado Sí, viste, dice, te hacen calentar lo que mueve la bombilla Te está, te está mandando al frente acá, para los que no saben está ahí atrás ¿Cuántos termos de mate tomás por día? Y entre el entrenamiento y lo que tomo en casa Y ponele tres termos, cuatro ¿Sí? Sí Mucho, ¿eh? Y pasa que en el entrenamiento antes de arrancar Después de, después del entrenamiento se toma mucho Después en casa capaz que tomo a la tarde y a la noche O a la siesta y a la tarde ¿Y cuáles son los que más disfrutan eso? Los de la tarde En casa con una media luna ¿Vos te gustan las media luna? Trajimos media luna acá y la hicimos cuero ya No llegaron a la luna Trajimos media luna y alfajores, la hicimos cuero A la hora de tomar mate, ¿con qué prefería acompañarlo? ¿Algo dulce o algo salado? Algo dulce Bien, ¿Cierro la prefería? Lavaldo Lavaldo Acá vamos a poner un pip porque no nos estaban pagando Lavaldo, viste, hace rato que estamos Cerrado el contrato ahí, pero no nos pagó Por eso me trajiste canarias Si, me trajiste canarias ¿Limpiás seguido el mate? Si, cada vez que lo termino usando ¿Cómo lo limpias? Nada, le saco la yerba, lo enjuago, le pongo 2 o 3 servilletas adentro y lo dejo seco ¿Y al sol nunca lo dejaste secar? Al sol, dependiendo, si es muy bien con el mate, si es una vez... Bien Bien Nosotras más, entonces Lo que decía, que sea humilde el tipo, ¿eh? Tengo mi cosita, pero no soy tanto de... Que grande, ¿eh? No soy muy exquisito con el mate No, no O sea, los tengo, pero porque cada mate tiene un significado o algo diferente Y hay uno que vos decís, este lo saco para hacer facha El languito de ese El lango, claro Tiene el nombre de mi hijo, tiene mi mascota, tiene el nombre de mi pareja Bueno, el mío, mi número con el que juego y tiene todos los clubes donde juega Y ese sale con el termito que te vio de Yerbatero, me imagino Ese sale con el termito que te vio de Yerbatero Le dimos un termo a Gaby, porque un fenómeno, se lo merecía Todo ploteadito, con los clubes donde estuvo, la familia... Me faltó el perro, no podía conseguir la foto del perro El perro Ya había visto que subiste y no lo podía conseguir ¿Recordás quién te convidó tu primer mate? Mi primer mate, mi mamá Tu mamá Sí ¿Te acordás qué edad fue más o menos? Sí, no sé Lo que pasa es que yo era muy curioso ¿Qué? Qué peligro 10 años, sí Ay, 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 qué peligro Era muy curioso Se me pasó de grande, gracias a Dios No, menos mal, menos mal Escuchá, ya que estamos hablando ahí de picardía ¿Alguna vez mandaste el famoso mensaje ese? ¿Nos juntamos a tomar mate? Sí ¿Sí? ¿Salió bien o salió mal? No, salió mal Viste que acá lo de Trerriano decimos con yerba o sin yerba ¿Sabés el significado? No, no, no lo sé ¿Mate sin yerba? Me lo imagino ¿Cuándo te dicen yerba no hay? Ah, listo Vamos a tomar mate Listo Cuando cae, che, mirá, no tengo yerba ¿Querés sin yerba? Claro, es así Si no tal, vamos a ver una peli, ¿viste? Ah, de la peli, sí, de la peli es muy común Es muy común Pero está quemada ya ese Mejor con el mate Pero funciona Sí, funciona Sí, funciona ¿Cómo manejar la exposición? Porque entendemos que está en un club de primera, en un huracán, digamos, es jodido, ¿no? Común Común Como siempre Sí, 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 en todos los lugares donde estuve, en los clubes que jugué, me manejé siempre igual Con humildad Y vengo de pueblo, soy así Al que le gusta bien, al que no, que no, no miren Bien ¿A qué edad tuviste tu primer equipo de mate? Mi primer equipo de mate 18 18, bien 18, 19, por ahí Es como que es el primer paso para decir, maduré completamente Es más, tuve antes, antes de mi primer mate, tuve mi primer chupipase No te la puedo creer Sí Esto es un montón lo que me estás contando El primer chupipase, explícame eso, ¿cómo es? A ver ¿No conocés chupipase? Bueno, chupipase es, digamos, como un termo, donde le ponés la hierba arriba, le ponés el agua Y tiene la bombilla de medio, vos vas tomando y el agua va pasando con la borrilla y vas tomando Ah, tipo el mate listo, digamos Mate listo, tal, algo así Mirá, yo me fui por otro lado Yo me imaginé que se mamó por todos lados, viste, no sé ¿Qué? ¿Qué personaje? El Tereré, obvio ¿Y el Tereré? Claro El Tereré en verano, sí, el verano siempre Ah, ¿sí en verano? El Tereré en verano en las piletitas, sí Tevito, potito, o piletita, perrito ahí, Tereré a pleno Siempre es potito, yo lo sigo acá y en las redes, por eso estoy atento Bueno, mi novia se va muy malos mates y muy buenos Tereré Ah, bien Yo soy muy bueno mate, así que no hay que ser caro Una buena pregunta, ¿quién tiene el mejor termo del plantel? ¿El mejor termo del plantel? Sí, qué pregunta Qué pregunta, ¿no? Tenés cuidado Sí Y la verdad, que el mío Qué horrible, ¿tenés el mejor termo del plantel? El mejor termo del plantel La cantidad máxima de termos que tomaste en un día ¿En un día? Ajá No, no tanto, que sí Pero, ¿compartiendo o solo? Porque compartiendo se pasan termos, pasan termos Nosotros, imagínate Y vale, compartiendo Imagínate, cortando el pelo, ¿cuántos termos tomamos en un ratito? Y hoy tomamos tres Tres termos en un ratito Y ahora estamos tomando otros cuatro Así que calculales y unos cinco o seis termos Bien, bien, bastante igual Quedad tranquilo que te van a contestar mucho más Porque están todo el día Encontro el plantel Sí, ¿no? Son fanáticos estos Ahora, después vamos a ver si alguno se prende, entonces ¿Mates antes o post partido? ¿Cuál disfrutás más? El post partido ¿Post partido? Porque ya está relajado Sí, relajado Con una charlita El antes por ahí dependiendo Dependiendo Si está un poquito lavadita la yerba Bien, si está muy fuerte me cae mal Yo empiezo a lutar Empiezo a corrar y lo eructo, lo eructo El otro día estaba en el trabajo Lo tomé con una yerba que no tomo No sabía qué hacer Dónde meter ¡Por Dios! No quería estar más ahí Pero bueno, ¿viste qué pasa? Que te tomo Pero ahí se acostumbra Sí ¿Nunca te pasó que En un partido Estar así Con la panza Revuelta Iba a decir El mal Sí, sí, sí Por eso te digo Yo disfruto más el post Porque El pre Por ahí me hace Me hace sentir mal Sí O sea El eructo y esas cosas Sí, sí Lo repetís al mate Lo repito, claro, tal cual ¿Con qué persona te gustaría compartir unos mates? Compartir unos mates Con vos Eh, más que tierno, leo Lo tomas Hace una hora tengo el mate Dejátelo ahí, chiva Escucha Te lo tiré con la doble Para ver si lo lograba La persona más fifí que conozca para tomar mate Más fifí que conozca Sí, Walter Pérez Sí Ah, Walter si está llevando todos los números Hay que llamarlo me parece Sí, sí, Walter Pérez tiene Sí, sí, Walter Pérez tiene Pregunta futbolera ¿Qué canchas? Es más, pará La pareja Dice que La reta Cuando van manejando y le sea mate Porque se le cae un poquito la montañita Imagínate Imagínate Está ese pum Histérico más Lo banco igual Lo banco vos, ¿no? Yo lo banco Tampoco está Ahí me da igual Si va viajando La montañita te tiene que durar bastante para todos viajes Sí, sí Porque después le va incorporando la yerba ahí Por ejemplo, vos me estás desarmando toda la montañita ahí ¿Querés que la mostremos a ver si está desarmada? Ah, mostrá, mostrá, a ver Sí, la mostramos A ver si se ve ¿Se ve ahí? ¿Lo tuparé o no? ¿Se ve o no se ve? A ver Ahí está Está intacta Bien, bien Está bien, se va abajo la virola Eso es muy importante Está bien Y eso que no... No soy bueno Yo lo reconozco No, pero... Te la aguantás, te la aguantás, bien Te dependés Bien Pregunta futbolera ¿Qué canchas de clubes del interior fue la que más te sorprendió? Por su hinchada, radio o instalaciones No valen equipo de Buenos Aires San Martín de Tucumán ¿Qué fue lo que más te gustó de ahí? La hinchada Sí, tan loco de Tucumán Sí, explotaron Sí Explotaron Me tocó jugar un ascenso de Federal A y explotaron la cancha Imaginate, hasta quedó gente afuera Había gente arriba de los techos que estaban rodeando la cancha Había gente a dos cuadras de la cancha La locura Sí, la locura La verdad que es una locura Mate de calabaza o de vidrio? De calabaza Mate de calabaza Persona que se cuelgue mucho con el mate en la mano, no me digas a mí Persona que se cuelgue es mi novia El tema del nuevo yerbatero que escuchaste hoy habla de eso Habla de eso De lo que se deja en el mate pegado en la mano Cuando la ronda de mate es larga Vos sos el cebador, ya sabemos que no sos el cebador Sí ¿Por qué? Tomás nomás ¿Pero acaso que vos estés cebando? ¿Respetás la ronda o cebas uno y te toman tres? ¿Uno? ¿Te toman cuatro? No, yo soy al revés Capaz que a la ronda cebo dos veces y yo me tomo uno solo Ah Sí, sí Igual conozco ¿De más generoso? Sí, igual conozco compañeros y amigos que se toman tres y te ceban uno Víctor Salazar Ah, ya lo ganaba al frente ¿Quién más? Víctor Salazar ¿Qué personaje? Después lo vamos a etiquetar entonces ¿Tipo de mate preferido? ¿Tipo de mate preferido? ¿En qué sentido? Puede ser camionero, imperial, de calabaza sin cuero No, me gusta, me gusta el imperial Sí, sí, sí Esos coquetos Sí, sí, los chiquititos me gustan Esos que trajiste también ¿Ese? ¿Ese va? Sí, pero prefiero más el otro que tenés allá Ajá Sí, sí, sí A ver, tira uno que lo mostré ¿Tira uno a ver? ¿Ese? El más pequeño Sí, ese, ese Tiene la base Tiene nomás ¿Tenés mal o no? Está bien Bueno, papá ¿Estoy para atacar en el plantel o no? Este va como un piño Sí, sí Este va como un piño, muy bueno Imperial Bien Imperial con base cinta Con base Eso delicado, eh No, igual la base me da igual ¿Sí? Pasé facha con las patitas No, sí Va como piña, de verdad Termo preferido, ya dijimos mate Termo preferido Y a mí me da igual Pero el Stanley Sí No hay con qué darle, ¿no? Sí, sí Son muy buenos termos Escuchame Yo soy re mañoso con el mate Como verás Por ejemplo, si empiezo a tomar Tengo que terminar sí o sí el termo Por ahí no tengo ganas de terminar De seguir tomando el mate Pero tengo que terminar el termo Sí o sí O si pongo la bombilla En este caso Tiene que estar entre las dos hojas Todos esos toques tengo, ah Con un camionero que tengo La bombilla tiene que estar del lado de la costura Tengo todos esos toques ¿Vos tenés algún toque? No No No, no, la verdad que no No, no, la verdad que no La verdad que no Me cagó Me cagó Entonces yo soy el único loco Algunos de ustedes que están ahí atrás Tienen toques Para tomar mate ¿Vos? El del termo lo tengo que terminar así ¿Viste? Ah, sí La costura ¿La costura? La costura La costura La bombilla del lado de la costura Ah, bueno, no me siento tan mal No soy el único entonces No, por ejemplo, el blanco que tengo yo Si suelo poner siempre la bombilla Enfrente de los nombres de mis hijos Bien ¿Para la fuerza? No, para tomar y ver los nombres de ellos Bien Sí, sí, me gusta tomar mate y ver los nombres de mí Está bueno La familia es un pilar fundamental en tu vida, ¿no? Sí, lejos, siempre La familia primero Siempre, ¿no? Después lo demás Me parece perfecto y así tiene que ser Si tendría que invitar a tres personajes a tomar mates ¿A quién invitaría? ¿A quién invitaría? Qué pregunta Tres, hermosos personajes Los mates pueden pasar a ser birra Los pueden con los pernés, no sé A Javier Felipe Un compañero que jugó conmigo en Libertad es un chaleca Es una persona que creo que es la que más me hizo reír No me hace reír No me hace reír No me hace caso mal ¿Alguien más? Ahí vamos uno Ahí vamos uno Ismael Quiles ¿Quién anda por acá? ¿Tiene sus gracias? No, no está Está lesionado Espero que se recupere pronto Que se recupere, le mandame un abrazo No, no, no Y a Víctor Salazar Alturo Salazar Escucha ¿Hay algún amigo que oiga? Este tiene una anécdota que la tengo que contar Porque qué cago de risa Capaz Javier que me nombraste primero Sí, hubo, no Pero es el hombre de las mil anécdotas Yo tengo una, ¿te cuento una de un amigo? Bueno, yo te la hago corta la de Javier Una de las peores El chabón jugaba al fútbol Y a fin de año vendía juegos artificiales Ah Y se le dio por antes de la fiesta Ir a la entrada del pueblo No, no, a clavar un cartel Que decía el nombre del lugar donde él vendía Que habían puesto el negocio de juegos artificiales La dirección y todo Para la gente que entra al pueblo lo vea y vaya a juntarlo Se fue a la mañana temprano, empezó a acabar No sé con quién se fue Y dejó al pueblo sin agua Toda la fiesta No Le rompió el caño padre de agua Y se enteraron que era él Ya no había chance de disimularla Esa fue la peor historia que escuché No, yo quiero conocer a ese personaje Un personaje Se llevaría bien con el cerbatero, ¿no? Escucha, yo acá traje todo Para hacer un mate en vivo ¿Querés que hagamos uno? ¿Te animás? Dale, vamos a hacer Acá trajimos Termito Que me apretó mi hermano el picolero Perfecto Un imperial Bombilla, picoloro Y una yerbita Sin palo Perfecto ¿Cómo lo preparás vos? Contá primero Primero La bombilla de vos Yerbita Yerbita ¿Lo ardo? ¿Se ve bien ahí? Si no nos acercamos un poco Voy a hacer la tuya La va vos con tu celu mientras acá ¿Vas a respetar la bombilla? Voy a hacer la de la costura Acá viene el peor Ahí está bien Pepecito, ¿está bien? Sí Ahí estamos bien Escucha, el agua ¿Qué temperatura tiene que estar para vos? Eh... Un 70 ¿70? Sí ¿Te gusta tener entonces vos? Sí, sí, sí Un 70, así 70, 80 Muy caliente No lo puedo tomar Escucha, ¿y vos lo dejás reposar mucho tiempo? No No ¿No? Esperá, antes que sí Sí Yo voy a poner acá un cronómetro Ya le pusimos yo Empezó En 23 minutos Sí Yo te voy a hacer preguntas mientras vas armando el mate Pero, esperá, esperá Todavía no Vos este mate tiene que tener una montanita sólida Son condiciones Que no esté tapado Que no esté rebalsado Ajá Y vamos a evaluar tu Seba Que ya la estuvimos viendo ahí Que va bien Así que, a la cuenta de tres Arranca Juan 1, 2, 3 Va El mejor jugador de play del plantel El mejor jugador de play del plantel El mejor jugador de play del plantel Eh... ¿que he conocido o de acá? Eh... ¿de acá? Eh... Mejorás campísimo ¿Y el peor? Eh... yo ¿Quién es el más competitivo? ¿Te tiembra la mano? ¿Estás bien? Sí, no, no, porque... Me estás haciendo muy nervioso Mira que esto va para un ranking Dale, dale, dale ¿Quién es el más competitivo? Yo Bien ¿Y el más calentón jugando a la play? ¿El más calentón jugando a la play? Sí ¿Más calentón jugando a la play? Eh... la verdad que yo no juego a la play Pero campeón sin grego ¿Sí? Sí Bueno, ¿cuántos años tiene Mirta Leyla? 87 ¿Vienes por ahí? Jajaja No le perdemos nada Nombrá cinco equipos del fútbol argentino Mirá que el tiempo corre Sí, 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 te estoy escuchando Pero vos me haces poner nervioso Huracán Eh... Patronato Huracán, Patronato 2 Eh... River Boca River Boca Y... San Martín Listo ¿El mejor jugador del fútbol argentino hoy? ¿Hoy el día? Sí Cristaldo ¿El mejor arquero? Eh... Paco Almirón Bien, ¿Quién es el cargado de la música en el vestuario? Eh... 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 Quiles Bien, ¿Qué pibe te sorprendió mucho del plantel? ¿Qué me sorprendió mucho del plantel? Sí Eh... Chávez Bien ¿Conoces alguna canción del Sherbatero? Sí ¿Vas a cantarla un poquito? Eh... No ¿Un bañanero de noche? No, bañanero ¿Y el mate? Las dos Sticker al termo, sí o no Sí ¿Dibujito preferido de la infancia? Eh... Pokémon ¿Mate solo o mate acompañado? Acompañado ¿Quién ganó la última Copa América? ¿Quién ganó la última Copa América? Argentina ¿Quién se va mejor en mates? ¿El argentino o el uruguayo del fratello? El argentino ¿Dónde vas a ver el mundial? Eh... En diferentes lugares Definí a Lionel Messi en una palabra Ya terminó el mate, pero lo seguimos El mejor El mejor ¿Cuánto termo tomás con el mismo mate? Eh... Dos ¿Por qué todo junto se escribe separado y separado todo junto? Porque se le pinta la gana a quien escribe ¿Mates antes o post partido? Ya lo hicimos No post partido Si no hubieses sido futbolista, ¿qué hubieses sido? Eh... Albañil ¿Te crees referente? ¿Alguna cámara fija? Eh... ¿Alguna película? ¿Qué pasó ayer? ¿Canción preferida? Eh... ¿Quién de la 2001? ¿Una banda preferida? La 2001 ¿Vuela el último minuto o partido ganado desde el comienzo? Hola el último minuto ¿Antitud o talento? Eh... Talento ¿Facho o titulo? Sí ¿Tu ídolo es de chico? Eh... ¿Tú ídolo es de grande y por qué yo? Eh... No... No... Es cierto ¿Mate imperial o mate camionero? Imperio ¿Iperneo o birra? Eh... birra Bien... ¿Cuántas crees que respondiste? ¿Cuántas me hiciste? ¿Cuántas crees que respondiste? Eh... 14 ¿Desde que preparaste el mate? Sí Bueno, ahora vamos a hacer la cuenta porque no tengo ni idea Pero creo que desde que terminaste de preparar el mate hasta que lo tomaste Llegaste a... 13 Me parece En total hicimos 34 horas porque estaba bien Bueno, empezamos un mate Dale, si vamos un mate A ver, vamos a probarlo ¿Cómo está? Escuchá, tengo buenas noticias, hermano Sí, ¿Cuál es? Me avisas de producción Sí Que sos el primero del ranking Y porque fue el primer... Porque sos el primero que hace la vida Así que, muy bien Bueno, Gaby, desde ya, muchas gracias Eso fue todo Así que... Muchísimas gracias a vos Mucho lo que haya servido Y nada Sí, va a servir Me reí bastante Siempre asciende la guante al Chervatero Así que sos un rato Lo único que te voy a pedir Mirando ahí Desafíes a dos jugadores Que hagan el desafío del Chervatero Desafío a Imael Quiles Y a Víctor Salazar Excelente Escuchá, antes ¿Viste el desafío del Chervatero? Sí ¿Lo hiciste alguna vez? No ¿Te animás a vos? Ahora Está nuevito el mate Pero va a salir ¿Puedo decir? Lo hacemos acá No tiene pinta, eh No tiene pinta de que salga Vamos a probar Agua va a alargar seguro No tiene pinta de que salga Es muy diferente Me toco un bate ¡Ah! Lo va a llevar encima a Tacanchero A ver Si te digo la verdad No quiero verme Ah no Qué crackle Pero mira cómo está eso Así es cerrado Qué hijo de puta Ni a mí me sale así No me da saber Que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Todo bien Si es así que te puedo tener Solo estando contigo estoy bien Quiero ser el amor de tu vida Todo bien